¿Qué me está pasando? Es normal estar de mal humor durante esta edad de la pubertad por todos los cambios que estás sufriendo. Es normal que sientas que te gustan otras personas y que pienses en ellas. Tener amigos puede hacerte más feliz, pero no dejes que el grupo te obligue a hacer cosas que no quieres. Es normal que la relación con tu padre y con tu madre sea difícil en esta edad, pero hay que buscar un punto medio entre hacer las cosas como tú quieres y ganar su confianza. Muchas personas empiezan a querer salir y besarse, pero tú decides que no te obliguen. Ser homosexual es sentirse atraído por personas de tu mismo sexo, chicas o chicos. Ser heterosexual es sentirse atraído por personas de diferente sexo, chico y chica. Pero aquí también tenemos el programa de la pubertad y que es primero. Gracias.